¡Muy buenas a todos! Soy Pikali y aquí estamos en una nueva serie para el canal Pokémon Zafiro Alba Harlock ¡Wow! A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a pensar Kungler En realidad ya lo tengo, ya lo tengo... Ya lo tengo... Pensado Mad Keep, lo siento, pero es que le tengo cariño, que fue mi primer Nudlo con Esmeralda Cogí a Mad Keep, a Pikalito y apenas lo pude usar en la serie porque metí una regla Que era no sobrepasar el nivel del líder de gimnasio Y no pude usarlo apenas, entonces vamos allá con Mod Keep Ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a tu Mad Keep? Pues sí, ¿qué mote le vas a poner? Vale, vamos a sacar el pincelito este y le vamos a poner... Eh... Puno Pi... Eh... Al revés ¡Joder! Pikali... A ver, ¿qué eres, macho, no? ¿Estoy manca o qué haces? Vale, voy a ir a la bolsa y voy a ver cuántas pociones me han dado ¡Once pociones?! ¿Estamos locos? El Esmeralda te daban una poción y da gracias El fondo es más tipo teatro, ¿sabes? En plan decorado de teatro ¡Bam! Jejeje, es gracioso, pero mola Vale, vamos a ver el Pokémon que nos sale en esta ruta Que... Joder, tío Prefería un Whorpel o un Zinza Un... Sinceramente Por favor, que este Pokémon sea un Wingull Joder, tío ¿En serio? Puchiena lo tuve en Esmeralda y no me gustó nada Esto... Me gustaría tener un Pokémon y quería preguntar ¡Ay! Por favor, es tan mono Es que me parece uno de los personajes más monos De toda la saga Pokémon Si no el más mono Creo que es este, ¿eh, chicos? He escuchado un sonido rarísimo Recemos porque sea Porque si no... Slakoth, Slakoth No es la evolución Slakoth es el primer Pokémon ¡Woo! Venga, va, puedo, puedo Le voy a dar... Este le da Joder, si hubiera hecho un golpe crítico No me hagas mucho daño A ver... Era uno de mis putos Pokémon favoritos, tío Vale, un día que llevo Primero robo un Pokémon que no sirve para nada Y ahora que pensaba que ya me había escapado Acabo en este túnel inmundo que no va a ningún sitio Y encima, si vienes tú a tocar las narices y retarme un combate Manda Pokéballs En vez de mandar huevos, manda Pokéballs ¡No! Por favor, no quieras luchar No quieres luchar, ¿no? La mía va sobre ruedas Voy a atrapar Pokémon al bosque de Italia Me he encontrado con el señor Arenque Seguro que iba a su casita de la costa Tú no lo sabrás porque te acabas de mudar aquí Pero el señor Arenque era un lobo de mar muy respetado en su año mozo Vale Déjame en paz No, voy a seguir luchando Vale, Macujita es el que me... Me... ¿Sabes? Ataque a la... Venga, soy más rápido Porque soy más rápido A ver cuánto le quitas ¡Wow! ¡Bum! ¡He flipado! ¡Gracias, Sue! ¡Dios! Lo ha reventado, joder Ha sido brutal ¡Hola, Máximo! Estás muy potentorro ¿No salen Pokémon? Sí que salen Pokémon Por favor, que no sea un fúbate ¿En serio que me muero? ¡Sí! ¡Dios! Menos mal Menos mal ¡Sushita! Me encanta, Dios mío ¿El texto no está permitido? ¿Por qué? O sea, estoy flipando pepinos, eh ¿Y Susito? ¿Me lo permites? ¿Sushito sí? Vale, pues lo pondremos sin H No entiendo por qué no me lo permiten Venga, suena, adelante No me acordaba de que los marineros tienen... Tienen Pokémon de tipo lucha Tienen macho Tienen bastantes machos Tío, me pica un carajo, ¿vale? Putos mosquitos de mierda Joder, me has quitado la vida entera, ¿vale? ¡Ataqueala! ¡Mátalo! Eilu, tienes que matarlo No, no mata Punta a pie Es más... ¡Aaah! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! O sea, me estoy flipando absolutamente, tío ¿Pero cómo cojones me mata a mi Sue? Creo que me lo cargo 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 Gracias a todos por decirme que le ponga corpulencia a este Pokémon Lo vamos a poner a Niquillo Y que Niquillo vaya haciendo ataque rápido y honda trueno ¿Qué Pokémon me sale? ¡Muy, muy, muy OP, chaval! ¡Roselia! Es que es más Creo que lo voy a cambiar por nombre ¡Ajá! ¿Ves tú? Súper repelente Un sube repelente Me hace tanta irris ¡Eso sí que es un Skarmory! ¡Eso! ¡No! Me he intentado mover lenta Voy a ver si sale algo Eso es un suablo Eso es un suablo, ¿eh? Chicos Eso es un suablo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dios! Creo que es un suablo, ¿eh? ¿Cómo sea un suablo? ¡Sí! ¡Joder! El desnab es la leche Coño Creo que he sacado un Pokémon demasiado torchón No me había dado cuenta ¡Perdón! ¡Madre mía, loco! ¡Estoy flipando! ¡Venga, a ver! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Estoy harta de los rayos confusos ¡Picalito, por favor! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy gilipollas! ¡Soy muy gilipollas! ¡Aplaudidme! ¡Madre mía, panda, 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 panda! ¡Eres muy fuerte! ¡Tienes las gafas! ¡Gracias! ¡Gracias, panda! ¡Dios mío! ¡Menos mal, menos mal, menos mal! ¿Vale? ¡Ahora nos sale Pokémon! ¡Vale! El primer Pokémon que nos sale en el desfiladero ¡Un macho! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Porque si Harijama se me muere ¡Un macho! ¡Está muy bien! O sea que estoy feliz de que me haya salido Vale, ahora, ojito ¿Qué le uso? Venga, va No creo que lo mate Aunque le saco siete niveles Empezamos Empezamos bien El episodio Venga, va Picalito, por favor Con excavar Picalito tiene arena fina Venga, va Tiene arena fina Es que Vigoroth me asusta muchísimo, tío Vale, 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 vale Tengo avalancha también, ¿eh? Vamos a usar excavar Venga, va Vale ¡Bien! Y tengo el ataque subido ¡Combatazo! El mejor combate de la puta serie Joder ¡Una Swampertita! ¡Me da una Swampertita! De entre todas las piedras que he llegado a ver Puedo contar mis favoritas con los dedos de una mano ¡Dios! Cuando mi Picalito evoluciona a Swampert Que le quedan dos niveles La voy a usar como si fuera un mañana, chaval ¡Madre mía! Alana La sexta líder La sexta es, ¿no? Sí, la sexta Confío en Fridan, Altaria vs. Altaria ¡Vamos! Yo creo que es la opción más sensata, ¿eh? Pienso yo Pienso yo Vamos allá, con Drago Aliento ¿Soy primero? Vale, perfecto Soy más rápido Vale, vale Vale, vale Rizzo Algodón Se ha subido en la defensa Lo cual no le sirve de nada Porque Drago Aliento Es ataque especial O sea Le afecta la defensa especial Así que Creo que me lo cargo ¡Bien! ¡Adiós, Alana! ¡Bien! Y he caído ¡Fuera! Aquí salen absols Voy a esperarme con el des... Con el pollas este A ver si... Si me sale un absol Si escucho su grito o algo Sería guay Eh... Quitar a Maichena y poner un absol No No es absol ¡No es absol! Por aquí es que no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha salido, eh Ha salido Míralo, 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 míralo 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 Vamos a por él Vamos a por él Por favor Que no me salga ningún Pokémon Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ese es absol Ese grito era absol Ese... ¡Uh! Es absol Ahí te tengo Hijo de perra Me da un poco de miedo Charpedo Os lo digo en serio Os lo digo muy en serio A ver A ver, a ver Me la voy a jugar Es que tiene rayo hielo ¿Eh? Cormillo hielo Yo lo sabía, tío, lo sabía Estoy muy nerviosa, ¿eh? Madre mía, pingalito, que cheto estás Hijo puta Vale, color osado de tensión Me protejo y que use Un surf, rayo solar Ha sorbido luz solar Tengo que quitar a picalito, ¿eh? Color osado protegido Bien, vale, vamos Uf, los ha dejado Los ha dejado, los ha dejado Pantalla de luz Los ha dejado ahí, ahí, ¿eh? Yo creo que sí aguanta ese rayo solar Da cumbrío, a no ser que se lo cargue ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo ha cargado! Vale, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, porque ha atacado primero Que sea quien sea, aguante Vale, ha aguantado, perfecto Vale, pues nada Esto está hecho Esto está hecho Voy a cambiar de Pokémon A picalito Pero que esto está hecho ¡Esto está hecho! Vale Picalito, adelante Ataco yo primero Soy más rápido Y tiene que morir Si ha muerto Solrock Tiene que morir ¡Bien! ¡Joder! ¡Madre! ¿What? Pero por favor Dejadme respirar Tantas, tantas cosas malas ¡No! Déjame vivir Ina Victoria, te habían dicho que has visitado a su gimnasio Tenía previsto pasar a saludarte Aprovechando que estabas aquí Cuando de pronto Tras calar Pero aquí no Acompáñame a mi casa Vale, vale, vale ¿Este quiere? Me lleva a su casa Porque quiere Muy buenas a todos Soy Picali Y aquí estamos en un nuevo episodio De Pokémon Tupiro Alfa Harlock ¿Esto qué es? ¡Terremoto! ¡Se la voy a enseñar ahora mismo a Picalito! ¡Madre mía! Y a más cargo En cuanto lo coja Que tengo a Linone Como adulto que soy Creo que lo apropiado Es que me disculpe Por cómo han acabado las cosas Lo siento, de veras Y puestos a ello También me gustaría pedirte ayuda Para intentar acabar de alguna manera Con este desastre Que hemos desatado Te esperaré en la Recípolis ¡Guau! ¡Estaba harto de leer! ¡Dios! Llevo leyendo 10 minutos de episodio ¡Más! ¡No! ¡Cállate, Máximo! Otra vez la he cagado No me lo puedo creer Tío Es que soy retrasada, tío ¡Bien! ¡Lo he solucionado! ¡Jesús! ¡Oh! Vale, Pluvio ¡Hola! Vale, Canto Mortal Los Pokémon que oigan Canto Mortal Se debilitarán en 3 turnos Vale Rayo Hielo Tienes que cargarte a ese milote Tienes que cargártelo Venga, vamos a ver Absorb ¡Guau! ¡Qué maravilla de Pokémon! ¡Es un ángel, tío! ¡Guau! ¿Qué sabe a tales de tipo lucha? Me ha dejado muertísima 8 PS Vale, 1000 puntos 1000 puntos El resto del equipo también ¿Qué cojines hace throw En este juego? Vamos Tengo que atacar yo primero Venga Hostias Me acaban de descuadrar El equipo por completo Chaval En fin Ya veremos Cómo lo hago Para levear Espero que os haya gustado Mucho este episodio A pesar de este último combate Tan jodido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Tal vez No sé No sé De verdad Es que Me dejaste escuadradita ¡Qué drama! ¡Ah! ¡Please! ¡Para! ¡Stop! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Perder al Tariado Así que Vamos a hacer El experimento Con Ash ¿De acuerdo? Ash Vamos allá Hagamos el experimento Let's do the experiment Y tienes que agarrar rápida Estaría guay Nivel 59 En la wikidez Me ponía nivel Nivel 58 Pero bueno ¡Terremoto! Eres más rápido Madre mía Madre mía Puedo perder ¿Eh? Puño meteoro Vas a morir ¿Verdad? ¡Un golpe crítico! Pues no he podido comprobar Ni 30 pollas No levites No ven levites Giga impacto Lo menos loco ¿Qué? What the fuck? Me acabo de quedar loca Susito No es por nada Pero Absolutamente Todo Depende de ti Absolutamente todo De que hagas un crítico No lo que sea Era obvio Que no iba a hacer Ni crítico Ni pollas Esa Cabeza ¡Oh! ¿Pero qué? Estoy flipping In the sky With diamonds Vale Tengo una boca Jaro Lo voy a usar ¡Oh! ¡Madre mía! No sé cómo Estoy esquivando Los ataques Da igual Voy a intentarlo Total Ha usado ya Varios restauradores Me mata Porque es muy eficaz Bueno A ver En mi defensa Debo decir Varias cosas Y es que Primero Estoy de exámenes Mis Pokémon Estaban súper bajos De nivel Súper bajitos Así que Igual Si hubieran estado Un poco más altos Con los a bocajarro Que le ha hecho Susito Me los habría cargado Habría tenido también A Zenith Que solo he luchado En la liga Con 5 Pokémon De 6 No he podido Usar a Zenith Porque obviamente No he podido levear Lo cual Me ha puteado Bastante Así que Bueno Pero yo creo Que lo he hecho Bastante bien Y estoy contenta Estoy muy contenta Muy contenta Muy contenta Porque yo creo Creo De verdad Lo creo Que Que no lo podría Haber hecho Mejor Yo Termino El Hardlock Perdido Pero da igual Lo termino Dentro de mi Con la sensación De que he hecho Todo lo que he podido He hecho Todo lo que he podido He sobrevivido Con un equipo Hasta la liga Bastante guapo Así que Me alegro Muchísimo De haber llegado Hasta aquí Que bueno Me he quedado a las puertas Pero no pasa No pasa nada Hay mucho tiempo Por delante Para hacer Hardlocks Loques Para ganarlos O perderlos Así que Pues ya está Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Mucho este episodio No os enfadéis Es un juego Se sube Para divertirnos De acuerdo Así que No os enfadéis Es todo diversión Y todo Algún día Ganaré un Harlock O un Nuzloc Ya veremos Todo se verá Espero que os haya gustado Mucho este episodio Que hayáis disfrutado Mucho con la serie Muchas gracias Por el apoyo Que le habéis dado Y nos vemos En el siguiente Episodio No En la siguiente serie De Pokémon Luna Y en los mejores momentos De Zapiro Harlock Un beso Hasta luego